Muy buenas gente, estamos de vuelta en el canal chicos Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Clash of Clash En el tercer episodio de defensas épicas o defensas troll ya que cambié el título Pero bueno, últimamente me han hecho bastantes, bastantes ataques Una vez que yo he atacado, al segundo ya me estaban atacando Porque almacenaba bastante botín y me atacaban Pero la mayoría de la gente no sé por qué me ataca solo para el ayuntamiento Y como no, ahora he puesto dos teslas en vez de uno Y dos bombas gigantes en vez de una sola, ¿vale? O sea, es impresionante la defensa que hay ahora Porque encima he cambiado el rey bárbaro que tenía el rey bárbaro aquí Le he cambiado por la torre de arqueras Y ahora la torre de arqueras, en vez de estar aquí, que tiene menos rango Está en el medio y ocupa directamente todo el rango O sea, que tienen bastantes defensas para defender el ayuntamiento Y es increíble cuando me atacan Así que ahora os enseñaré dos ataques que me han hecho hace uno o dos días Y que han sido, ¡buah! Cuanto más graciosos Imposible porque, joder, me estaba partiendo el culo con esos ataques Ya lo veréis ahora, que os lo enseñaré, chicos Que son realmente increíbles y graciosos El primer ataque que tenemos, chicos Nos han atacado con 100 bárbaros Como podéis ver, aunque es en nivel 2 Son 100 bárbaros para destruirme el ayuntamiento Con todas las defesas que tenía Que tenía, por mala suerte, nuestro enemigo se enfrentó con Que tenía las tropas del clan O sea, había pedido tropas del clan y tenía y guardadas ¿Qué más? O sea, el ataque dura 30 segundos Como podéis ver, han avanzado ya 50 bárbaros en apenas 5 segundos Y han muerto uno tras otro con las bombas Con el tripárbaro, con los teslas, con la reina arquera Con la torre de arqueras Y, nada, 10 en 15 segundos Ha tirado 100 bárbaros y 100 bárbaros eliminados en 25 segunditos Y, vamos, los otros 5 segundos ya Porque quedaban 3 o 4 Pero como podéis ver, es totalmente increíble Porque es 100 bárbaros y no ha conseguido nada Como podéis ver, no ha conseguido nada O se ha ganado yo encima 27 copas Y él ha utilizado 100 bárbaros de nivel 2 Un ataque bastante gracioso que hemos tenido Vamos al próximo, chicos Como podéis ver, chicos En este ataque que tenemos El enemigo tiene unas tropas Que ya son un nivel más o menos decente Tiene hasta pociones Tiene hechizos Tiene al rey bárbaro y dragones El problema es que no utiliza nada de eso, ¿vale? Aún así, es muy gracioso Porque utiliza todas sus tropas principales, ¿vale? O sea, todas sus tropas principales Como veis, empieza Ahí ya me ha descubierto que tengo los dos teslas Y dice, vale, vale Yo ya te he descubierto ¿Qué vamos a hacer? A saco Bárbaros Porque los bárbaros tienen más vida que las arqueras Pretendía tirarme arqueras después de los bárbaros Pero descubre que tengo tropas del clan Y ahí le llegan mis tropas del clan O sea, como veis Me han donado arqueras Me han donado esbirros O sea, arqueras nivel 7 Por ahí hay una Si no me equivoco O sea, increíble Me han donado unas tropas bastante buenas Mi clan Y... ¿Qué hace? El enemigo dice No me voy a rendir Voy a tirarte de todo Y en este momento tenía un montón de arqueras En... O sea, en el aire O sea, tiradas un montón de arqueras Y la bomba ¡Pah! Fuera Todas las arqueras Fuera magos Y... No ha tocado el ayuntamiento La ha tocado apenas un poco La habrá bajado 20% Si no me equivoco El ayuntamiento Y dice Bueno, bueno Vamos a seguir Y vaya Bárbaros, bárbaros, bárbaros A tope Que son los que tienen vida Y arqueras por detrás Arqueras, arqueras, arqueras Y con esto Ya el tío Me consiguió destruir el ayuntamiento Pero joder Me tuvo que tirar Oh, madre mía Madre mía Madre mía Vaya Hay paja Tuvo que tirar Más de 100 arqueras Dos magos Y 40 Bárbaros Si no me equivoco Como puedes ver aquí Todo Todas las tropas principales Tiradas Magos Arqueras Y bárbaros Tiradas Y con eso ya por fin Por fin Consiguió destruirme El bendito ayuntamiento Madre mía Cómo le gustó al enemigo Yo me estaba mofando Cuando vi esto Yo me mofé un montón Porque encima Con magos Y bárbaros Y 115 arqueras 115 arqueras Es increíble chicos Y bueno chicos Como habéis visto Estos dos ataques Han sido De la mar de graciosos O sea Son increíbles Ha utilizado En el primer ataque 100 bárbaros Y en el segundo ataque 200 tropas Bueno no Unas 180 tropas 115 arqueras Unos 40 50 bárbaros Y dos magos O sea Increíble Todo para poder destruir Un maldito ayuntamiento La verdad es que Me hace mucha gracia Porque siempre van por aquí Y tengo de los dos teslas Tengo un montón De defensas aquí O sea Les cuesta un montón Un montón Y me hace mucha gracia Que mientras O sea en vez de ver Que no pueden algunos Te empiezan a tirar Te empiezan a tirar Y te empiezan a tirar O sea Te tiran todo Y al final no te destruyen nada Eso es lo más gracioso Pero bueno Espero que os haya gustado Un montón En el episodio número 3 De defensas troll O defensas Defensas épicas De ayuntamiento Que han sido Para mí Yo creo que ese ha sido El mejor episodio Porque es el episodio En el que más tropas Han utilizado Para intentar destruirme El ayuntamiento Y eso que uno Lo ha conseguido Pero bueno Ha sido un episodio Bastante épico Espero que os haya gustado La semana que viene Volvemos con un nuevo episodio El episodio 4 Y espero que os esté gustando Esta serie Que la verdad es que Para mí Para mí Joder Lo está apetando Es una serie bastante buena Y espero que lo disfrutéis todos Así que ya sabéis Nos vemos la semana Que viene con un nuevo episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete!